Bueno, aquí el Charly y seguimos con Choukou Lunenade. Ya por fin con la cabeza más fría, después del fiasco de la llave fueron tres intentos fallidos. Así que, concentrémonos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tan grandes que están y yo las veo. Thunderknife. Thunderknife. Unos Thunderknife aplacan a esos güeyes. Esa. What the fuck is that shit? Uh, se rompe? Mucha money. Thunderknife. 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 Woo. Fantasmas. Hijo de su párramo. Ay, hijo de... Ay. Ay, güey. Gracias. Thunderknife. Bien. Nope. Ahí está. Muy bien. Y por abajo primero. Uh. Ahí está. Esa. Más cuchillos. Eso. Uh, es que se vuelve. Ok. Respiremos entonces. Vamos. Para el tiempo. Thunder, Thunder. También. Uh. Sobrevivió. Pero ahorita va a morir. Bien. Uh. ¿Qué es esto? Más money. Sí. Con permiso. Ya no tengo nada más que hacer con ellos. Jajaja. Uh. Tengo tu decisión. Tengo tu decisión. Oy. Soy dios esquivador aquí. No hay... ¿No hay guardar? Ahí está. Bueno. Entonces lo que significa, verdad. Ay. Quien voy a madrearme esta vez. Oh, damn. Lo lograste ¿Quién eres tú? Ay Dios Santísimo O sea Diría Es que Sí me sorprende Porque la Vitan X O sea la Vitan X Dije Pues la Bata de la Tienda X Y aquí estamos Ey ey Listo bien Nitori No Confía en ti ¿Tú controles este mundo? Sí Correcto Tomé el control de este mundo ¿No dirías? ¿Qué harás después? ¿Qué harás después? ¿Qué haré después? Honestamente Las esquemas que O sea Supongo que le gusta el billucho Y el que le den Y las esquemas se llega a ver Oh Beach No lo creo ¿Qué haves medida? ¿Qué harás? No lo creo y la verdad ay contes son visibles anti parar el tiempo ay contes tengo que dejar que avance el tiempo si no ay perra como wey es que no lo esquivo 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 bien 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 ay te salté wey ok 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 coño bien 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 toma me la comí o sea no 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 madre y que no voy no voy a poder no voy a poder ir a comprar porque es la de la tienda ah mira tengo uno de vida está bien digo no 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 tampoco tampoco esto ah o sea ya me voy a hacer el dinero ese es mi dinero ah ya lo vi en una compra en una compra me valí x esto es práctica de error lo mismo de siempre oh no oh no dejo no me di cuenta de mi ah ahhh ahhh chingada madre ah no vi los juguetes wey Ay, güey Ay, pues, ¿cómo? Ay, me lo pego Güey, es que Ay Tal vez esto me puede ayudar Qué pendejos de perro Puedes matar a esa madre Bueno Ok Ok Bien Vale No Bien Bien, bien, bien Es que yo conté un proazo Qué Aquí viene Cómo fue eso Uff Ay, no se saltó Toma Toma Y ahora sí me lo como, güey Es un idiota No No Bien Bien Ah, no encuentro Ay, no, para ese lado no Papá Eso No fue difícil, ¿verdad? La tercera Sí, en la tercera Bueno, no importa Impasible Gracias a La espadita Jedi Otra vez Otra vez Es que no sé qué significa Hijo Me emperra Puta Hombre No sé No sé Las máquinas se rompen muy fácil Oh Va a luchar por sí misma ¿Qué vas a hacer? ¿Venderme cosas? ¿Por qué no soy Nitori? Tú no eres No eres Nitori ¿Qué es? Yo Güey Es que Diría que algo así me impacta Pero Flander ¿Y quién Chingados es Flander? Uf Me sorprenderé Digo Flander Ay Dios Santísimo Flander No manches Tú Sorprendido Uf Se ve con cara de Así me lo imagino Es que Hasta poniendo su manita De verdad No tuviste ideas Akuya Fui yo Todo este tiempo Sabía Ya lo pasaba Pero No No podía imaginar Que Tú estuvieras Disfrazada Cosplay De De la otra De Nitori Pero Es una terria persona Yo tomo mis preciados esquemas Yo uso el poder Para crear este mundo Magic Crystals O sea mi dinero O sea Lo que está en este mundo Todo está hecho de gemas Todos los monstros Están That's right Ya veo Tiene sentido Tiene sentido No sé Pues seguramente De haber una explicación Pues no sé Las gemas eran tuyas Espera Quiero hacer lo que quise Quiero hacer lo que quise Quiero hacer lo que quise No No Es que Mi personaje no está relacionado Con nada Nada Y es como que Y Y cuál es la razón Por la que está relacionado You were having fun O sea Ok Obviamente Estoy como Sakuya Estoy Emperrado Porque esto no es divertido Ah Va Es una próxima Es que Ay Ay Dios Bueno Voy a hacer todas mis gemas No puede ser más poderosa Por mis gemas Las gemas Las que acaba de sacar Ay Dios Oye 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 Uh Ok 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 Tranquilo 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 Rebotan como si fueran Bien 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 Ay Tengo que matarlas Toma Dejo de comérmelo Wey Wey Te van a ver ¿Verdad? No Oh I Oye Ay Oye Oye ¿Me quito nada? Bueno, aquí casi casi nada me da Bien, 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 con pura técnica te voy a ganar Ya no tengo más cuchillos, perfecto Ok Uy, Dios Toma Con reflejos de shinobi Ok, se parece que se puede fácil Ay, Dios Aquí uno Aquí dos Ataque a S, que es bastante fácil de escribir Uno Ah, hay puntos cuchillos Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Dejemos que avancen los diamantitos O los, lo que sea, que sea su madre Ahí está Toma Toma Cuántas años que lo estaba haciendo Ah, cuchillos, déjame ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tres 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 ¡Gracias!